Y se está desarrollando en el campus universitario el tercer congreso nacional de relaciones internacionales y también las séptimas jornadas nacionales de estudios sobre Malvinas. Está con nosotros Juan Giussiano, uno de los coordinadores de la propuesta. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, contanos, ¿están con una concurrencia nutrida en este momento? Sí, sí, recién terminamos de salir de la inauguración del congreso, la concurrencia ha sido nutrida. Tenemos varios expositores de universidades de afuera, de Rosario, Buenos Aires, de Mendoza. Y bueno, vamos a tener dentro del propio congreso varios ciclos de conferencias entre las mesas de expositores. Y bueno, ya por suerte todos los conferencistas están acá. El director del doctorado en Relaciones Internacionales de La Plata, Norberto Consani, y la directora del doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, Gladys Lecini, fueron los que dieron la charla de apertura del congreso. ¿Quiénes pueden participar de esta instancia de reflexión y de debate? ¿Está abierta a todo público? Sí, la convocatoria está abierta a todo público, a la comunidad en general, que están todos invitados los que se quieran acercar. Desde ya, obviamente, toda la comunidad universitaria también. Las cuestiones internacionales hoy han permeado tanto la realidad que ya han dejado de ser cuestiones demasiado, podríamos decir, lejanas a la cotidianidad de la gente. Y esta jornada, estos espacios son importantes, estos congresos, para esta cuestión de acercarse a las cuestiones internacionales a través de gente que está investigando y que está estudiando al respecto y que nos puede dar una visión y una explicación de qué está sucediendo en este mundo actualmente. ¿Cuál es el abordaje que se va a hacer respecto de la situación de Malvinas hoy? Bueno, los abordajes vamos a tener dentro de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. Lo importante es que, aparte de nuclear a distintas universidades, nuclea gente de distintas disciplinas. Entonces, la cuestión Malvinas es abordada desde varios aspectos. Desde los aspectos históricos, jurídicos, de las relaciones internacionales. Y también tenemos algunos aspectos, como por ejemplo tenemos geógrafos que están también integrando la red y que van a presentar. La perspectiva de ver Malvinas hoy es, obviamente, siempre desde una postura pacífica, el reclamo por la soberanía sobre los derechos argentinos en Malvinas. Y de ese punto de vista, acercar a los estamentos académicos, a esa visión y ese estudio sobre la cuestión Malvinas y esa manera de difundir y mantener viva la causa. Juan, ¿Alejandro Britz es el nombre de un malvinense que va a estar presente hoy en esta jornada? Sí, Alejandro Britz es un malvinense. Él, bueno, nació y vivió muchos años en Malvinas. Posteriormente vino a vivir a Argentina y es un activista entusiasta por los derechos argentinos sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Él ha hecho muchos estudios en Derecho Internacional Público y ha participado en varias reuniones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Él ha participado en las reuniones que ha llevado adelante Cancillería en Naciones Unidas y ha hablado sobre esta cuestión, los derechos de Argentina y el proceso de descolonización de las islas. Digamos, establecer que la situación de Malvinas es una situación colonial que todavía se está sustentando y por ello tiene que ser tratada y eliminada según las normas del derecho internacional actual. ¿Hay otros malvinenses que ustedes tengan conocimiento que se sumen a esta postura que ha adoptado Alejandro? Bueno, es difícil por ahí decirlo en el sentido de que en Malvinas es bastante difícil sostener estas posturas. Lo que sí no hay que desconocer es que durante mucho tiempo, antes de la guerra, había una conexión muy íntima entre la gente de Malvinas y el continente. De hecho, muchos estudiaron en universidades argentinas, iban maestras argentinas durante la década del 70 a enseñar a Malvinas. Digamos, había un intercambio, se venían a atender a los hospitales argentinos. Digamos, todo eso sucedió hasta el momento de la guerra. Después, posteriormente, ya quedaron en una suerte de aislamiento y dependen casi pura y exclusivamente de Gran Bretaña en ese sentido. Lo que está viviendo hoy Malvinas es que, precisamente por esa cuestión de tener esa dependencia casi absoluta con el Reino Unido, la población joven de Malvinas se está yendo de Malvinas, digamos, porque obviamente se van a estudiar a Londres, se van a estudiar y ya no vuelven a las islas. Entonces, ese es uno de los problemas que están teniendo en virtud de esto, de esa desconexión que tuvieron con Argentina y que la siguen manteniendo durante tanto tiempo y que ha sido perjudicial para los dos en este sentido, digamos, para ellos porque se les ha hecho la vida mucho más difícil y para Argentina porque se cortó un lazo que hubiera sido un camino para poder trabajar sobre estos derechos de soberanía que tiene Argentina. Juan, por último, ¿por qué es importante que el común de la gente se acerque y se informe respecto de las relaciones internacionales? Bueno, como te dije anteriormente, es muy importante el hecho de que hoy las relaciones internacionales y la política internacional ha permeado todas las capas de la sociedad. Digamos, hoy la división entre lo que es la política interna y la política internacional dentro de este contexto de globalización es muy casi que se ha borrado esos límites. Y de eso no podemos reconocer que las situaciones que hoy ocurren en distintos lugares del mundo de una forma u otra repercuten económicamente, socialmente en Argentina y en todos los ámbitos, digamos, hasta los ámbitos más domésticos como podría ser el nuestro acá en Río Cuarto, nos vemos afectados. Digamos, una baja en los precios de los commodities internacionales afecta directamente a la producción de Río Cuarto y esa baja en los commodities tiene que ver con políticas y cuestiones internacionales que por ahí parecen ajenas pero que dan un marco de explicación a esas cuestiones que por ahí cotidianamente las vivimos y no las reflexionamos desde las relaciones internacionales. Sí, permanentemente estamos recibiendo desde lo mediático información al respecto. A veces nos encontramos en diálogos cruzados respecto a estas temáticas y tenemos poco argumento, ¿no? Sí, al respecto de eso, digamos, hoy hay temáticas que están muy a flor de piel, el terrorismo, por ejemplo, todos los días estamos recibiendo información al respecto. Bueno, ahora esta suerte de incertidumbre que hay con la cuestión de Corea del Norte y las armas nucleares, digamos, y son cuestiones que cotidianamente las podemos ver ya por esta globalización de los medios también y que por ahí las versiones que tenemos son versiones periodísticas que si bien son muy buenas en algunos puntos no alcanzan a explicar la situación y por eso estos ámbitos son importantes. Hasta mañana se desarrolla esta jornada. ¿El horario y el lugar para invitar a la gente? Bueno, es Aula Magna Agronomía Veterinaria. Los horarios van a ser, justamente ahora tenemos una mesa, por la tarde va a comenzar a las 15.30, la primer mesa de conferencia, y se van a extender con trabajo y exposiciones hasta las 7 de la tarde. Mañana comenzamos 9 y media de la mañana, vamos a tener un cronograma hasta las 12 del mediodía y por la tarde vamos a comenzar a las 15 horas nuevamente hasta las 19 que es el cierre del Congreso. Bien, Juan, muchísimas gracias. Sabemos que te están esperando, te están aguardando porque, bueno, uno de los coordinadores es importante que esté presente en el Congreso. Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, esperamos a toda la comunidad que participe. Gracias.